Vamos a hacer la masa ¡Cállese ya! Hay que ponerla suave Yo no lo he delatado No, pero porque yo abrí la boca Diciendo que hay que hacer masa No, porque ella se le iba la lengua ahí con la Noemi ¿Qué le iba a andar diciendo yo? Yo pues, solo me fijo en las cositas que aún no puede Escucha maitra Tiene un cuerpo algo grandota Es una liebre la muchacha ¿Lo voy a guardar? ¡Guárdenlo! No voy a hacer que se los agarre y se los haga pedazos Sí, porque el carmelo suda Ese carmelo suda para ganar pistas Uy, usted va a ser sinvergüenza No ¿Sinvergüenza aquella persona que anda queriendo ponerse placa nueva? Eh, pero usted Qué suerte tiene con Mecho Y uno de casualidad Sí, qué casualidad va la suya ma Y cuando llega la 9000 Ay Juancito, vámonos a hacer la masita Y yo pues No sé, pero no me agradó conocer a personas así como usted Y que no me dijo que éramos amigos ya pues Ay sí, sí, por dios que le decía ahí delante de la 9000 Se le iba la lengua diciéndole cosas ¿Para que sí? Yo le puedo... Maestra Relájese hombre ¿Que cuáles son bauzadas? No son bauzadas, son reales y son cash Vámonos ya Tranquilamente Hasta en el sol saben que tienen un 2 y un 0 Fíjate ¡Sinvergüenza! Yo soy honrado, ya le dije Ay sí, qué honrado de jejeza No, qué culpa de tener mis ojitos de atar ellos ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa pues? No, aquí vengo yo Haciendo una partida ¿Por qué sinvergüenza? ¿Y por qué lo viene tratando así? ¿Por qué es verdad? Me imagino que otro igual que usted es ese Ah, sinvergüenza ¿Qué quiere poner placa nueva pues? ¿Y por qué? ¡Date! ¿Por qué lo viene tratando así? ¡Por sinvergüenza, descarado! Esa manita me lo pongo el gato Comen más a uno ¿Y ese menchito tiene buenos gustos? No, no, que hija me... Así es la alambrejita Pero los andas buscando solo mujeres Los van a mascar cuando lo ganen ¿Y qué puedo decir pues? Como que el sándwich lo va a hacer El tipo no le dice Sí, mire pues ¿Por qué le viene? ¿Por qué lo viene tratando así? Pero pues ahí lo viene Que si usted le pega unas embestidas Que si usted no le aparta Mira, vea Yo llegué a la casa de menchito Y yo como... Voy a ir a ver los cuartos Entré, va Llego el gato 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 Y usted adentro Y lo voy a ver Abrazado Yo que salgo Y va bien Bueno, yo aquí puedo Voy a ver si me sale... Usted va siempre con la señal Que yo le he dado Usted Como buen padre fuera Buen padre Si usted es mi muchacho Guapuña Que vale Y empiezo a decirle a Mencho Que si no Me agarran un par de poquitos En el plano de Mimi ¿Qué le voy a agarrar? Así como lo agarré la vez pasada Aquí Así como lo de Manu Que me caiga ¿Se acuerda? Puro saco No me aguantó ni la primera Pues si Va Y viene Y le pidió 10 pesos a cada uno Le pidió 10 pesos a cada uno 10 pesos a cada uno Eso se me ha olvidado decirle Que tenga pena Para eso No Una gran vergüenza Una gran pena Hasta le decía así No quiere tener placa En estos 10 pues 10 pesos Porque la iba a tumbar 10 y 10 Le decía 10 y 10 Y entonces ¿Se vio o no se vio? Viene Menchito Que saca el pisto Y la otra Y como Menchito Eres un faldero Que es faldero Y ratero Y mujeriego Y sinvergüenzo 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 Así de él Él es sinvergüenzo Tiene sinvergüenzo Él es para comer En los 10 que le tocaba Él es los 10 de las hipotas Hijo Ser así va así de brava No me contenta Debería ir Aquí lo tenemos Aquí vamos a arranquear 1.000 cacitambas 20 tablas Este negocio Solo es mío Si este negocio Solo es mío Pero ¿Yo si? Ay yo no sé Es que es rico Yo ando aquí para abajo Estas altas En la mixta No me ganan Y como le voy a la mixta Si el negocio fue lo mío Que vendió allá Por su incompetencia Y por estar allí de bravo ¿A dónde estado? Que me vio el negocio Y me dejó solo a mí Te imagino que me levantó Te imagino que me levantó El maestro Te imagino que me agarró El buchi Y me horcaba Y los ojos Si hubieran sido Y como lo suben Me brotan quizás Entonces si la ciega Porque en el callejón Era pasado Y mire Me agarró el buchi Y que me tocó Yo solito De manejarme con ese negocio Para darle los 5 pesos Que le di De 10 pesos Así que no es tan sinvergüenza No No Negocio, negocio Papá Escucha que no Somos cheras Somos cheras Pero este día El día 20 Llega más piso Y no Aquí van los 10 pesos Acabo de dar No pero Si quiere agarrar el día Vamos a agarrar el día 21 Ahí estamos Ahí estamos La ciumara Llego la noe en mi Y ha empezado Llego la noe pues Llego la noe pues Y a la noe Porque no le pidió algo Vamos No No, como que le voy a pedir la noe de mi Si le cuento a ella ¿Quién me va a dar? Lo que podría la ciumara La coge Imagina Aquí Usted como Pero usted es rebocada mi muchacho ¡Beki, guapú! No es tan padre No es tan padre Yo no es tan padre Mire, yo le voy a dar un consejo Deje de andar robando gallinas Siguiendo papas No es eso 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 Como que era la noe de mi Cuando llega Ay, cambramilito Y la otra Hola noe de mi Te simulado como si nada Hasta abrazo Papá Entre ella Si Abrazo pues Y como eso así tiene que ser Pues no tiene que haber ningún rencor Pues si El hombre tiene tanto amor Que comparte con los demás Pues Si Amor vamos a decir Porque usted el cuerpo Siente lo que ya Si quiere vamos a echarle una Una sodita Usted me invita Yo le invito Vamos Vamos En la mañana Uy Soda No Guaro Buena Y usted va a pagar Usted me invita Con cintura Con cintura Como que la cintura De aquella mayo Estaba echando Mechito Esa mechito Esa mechito Esa mechito Esa mechito Esa mechito Esa mechito Va a pagar lo mismo Por eso Por eso Ay vieras de cada día Hola Hola Bien por acá Estoy caminando Andamos Y usted Estando arriba mi amor Muy verdad Ella perdiste Y eso Y eso No se ahorita No Pero tenga cuidado No andes sola Por aquí Viera lo que le paso Ella contada Viera Viera Yo la veo como asustada Viera Y la primera vez Galán hablando conmigo Va bien tranquilo Y este Y Alguien me saco platico Ya despues Mira ese nombre Es que Enfumo Y yo ya le habia dicho Que tenia un esposo Y yo decía Y el mano encima Mira si yo daba gritos Ahí ese Del gran miedo Que el hombre no me A la fuerza La queria agarrar Entre usted y yo A mi me agarraba No lo conocieron Y ese es el problema Que yo no se aqui A ver Y bueno Dice que es el de aqui A ver Tal vez Tal vez una característica Tal vez Porque vos lo viste Yo no lo logre ver Cuando llegue Ya se habia ido Ya se habia corrido Pero ya ve Tu ciudadano lo logre vea Ah Era un señor No es muy alto Y morenito Nunca lo habia visto Nunca Si yo casi ni salgo Y ese dia Me lo encontre ahi Creo que es que Alguien nunca Ah Usted lo conoce Ah Lo conoce Pelo parado Es moreno Ajá Algo Chistoso Si Ajá Si camina Ah Y lo conoce Usted De casualidad De casualidad De casualidad No sabe No se Solo un mexicano No se de donde Yo ni una vez lo vi La haber sido La haber sido La haber sido La fama de andar ahi Y por donde Y por donde lo vio usted Pero no creo Se ve bien Centrado esa niera Que buen muchacho Imaginen lo que Le quería hacer a ella Y ahora Que yo con un gran miedo Y dije A ver de donde Será ese hombre No lo vi Era peludo 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 Es que no puedo creer Es que no puedo creer Es que no hay Las grandes cadenas Fíjense que no hay cadenas Porque dice que Estaba trabajando Estaba trabajando Y andaba un calcetín De una y una de otra Porque hasta me los enseñó Miren Me dijo Ay no me queda tiempo De buscar calcetines Pero osea Es que yo le digo Es verdad Que pues no se hizo buenas A mi Ah si? Usted cree Si usted Si fuera buena persona No le hubiera hecho eso Lo que le hizo a ella De verdad Pues si Pues si Pero Si Así dice De primera Comencé a decirme Si es que yo trabajo Tengo Tengo tienda Ya Que este No se Ay me comenzó a decir Un montón de cosas Pero que tiene pisto Dice que tiene pisto Y que la ropa la compren No se donde No la ropa cara Así se le ve Que dejó la ropa cara A la banda Pero No se si se hará ese malo Y por donde lo ha disfrutado? Yo Aquí está en el caijón Por allá Lo encontré Ajá Que me lo Me lo encontré Hacía casualidad Y se puso a platicar Pero No creo que sea eso Porque yo Como que Por primera vez Lo veía De principio Pero cuando Hay oportunidad Tal vez Porque Usted le habrá gustado Habrá hecho De eso No creía todavía Y él me decía Si Este Yo no tengo esposa Pero tengo Muchas mujeres Que le llamo la atención Y que no se que Y le presumió Que tenía pisto también Ajá Vine yo Porque me comenzó a decir De que Yo le llamaba la atención Que no se que vine Y yo le dije Bueno yo tengo pozo Y le dije Pero no está aquí Porque la ha dejado sola Bueno le dijo La presencia Si Si está aquí Le dije Ah pues Aquí se va a aprovechar Y ahora si Yo lo aventé por allá Estaba Está confusado Ah está asustada Por él No Él hubiera estado ahí Pues si Yo en ese Un descuido Que ella Compré unos rinzos Ahí en la tienda Este Y estoy Ajá En todo él Aprovechó él Como que quizás Ya la Ajá Vivo controlado Pero Pero a mi Que tal vez Puede ser él Pero Como les digo Yo lo veo Creo que No es muy O sea que Buena persona No creo que le haya querido Tal vez Quizás no ha pasado Enfrente de nosotros Y como Y como usted Yo no lo conozco Tal vez ha pasado Enfrente de mí Como no lo conozco No lo conozco No pero no ha pasado Porque yo así Si apareciera Que era de lejos Yo dijera Pero no lo he visto No lo he visto No lo he visto Desde ese día No viera Sí Así que tenga cuidado Usted también Sí Y tenga cuidado No vaya a ser Ya me pusieron en duda Porque Porque andaba prevenida Pues sí Imagínese Yo un ratito La dejé allí Pues imagínese Ahí rapidito Y yo aquí camino yo sola Imagínese Aguantar unos grandes Este punto Pues sí Mejor mire Que hay bastante Es de darle Escapal En la nuca Para que Siguiente Para que Siguiente Siguiente Espíritu Pero agárrenla Así descuidadito Miren En el ojo Que no sientan ahí Si Eso es bueno Cállese Pues eso quizás No Alguna planta A ver A ver Para tomar No Para bañar No Para bañar Bien De cojón Le puede echar Este Delito Para hacer daño Si Porque Sinceramente Yo la veo Como bien Maldita De color Está bien asustada Cállese Si es que yo gritaba Yo más de gritar ahí Y no veía Que nadie pasaba Si Ahí siempre entiendo Pero Fíjese que A mí Bueno Yo cuando me lo encontré Ahí Me encanta Que les digo Que me enamoró ahí Pero Tranquilo Me dijo Unas cosas ahí Bonitas Estaban tan bellas Estaban bonitas Pero tranquilo Sin abusar Así Más que Me silla Más que una maca Que le agarra una No A mí Pues así Me ponía Y que No sé qué Que estaba bien bonita Y que no sé qué Y así Me ponía enfrente Sí Pero No sé si será la misma persona Porque yo creo que Para mí Tranquilo Solo me decía Que estaba bien chula Que no sé qué Que mamacita Pero Tranquilo Tranquilo Pero al menos O sea No se lo puso así 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 No se lo puso así